¿De seguro te has topado con una o varias personas que te promocionan algún producto en la calle? ¿Quién te ha sugerido? ¿Visitar algún restaurante? ¿Televisión por cable? ¿O la peor agonía de tu existencia? Si quieres conocer la historia de un hombre que pasó los peores días de su vida Junta de una oferta callejera ¿Quién te ha sugerido? Black Classic Legendas Cuando nos hacen alguna oferta mientras transitamos por algún lugar Muchas veces la o las personas que intentan captar nuestra atención son amables O tal vez tienen un buen producto o servicio que ofrecernos Y por ello nos quedamos a escuchar Pero otras veces son un tanto molestos y tendemos a evitarlos Ojalá Frank hubiera hecho esto último Frank López Era un hombre como cualquier otro de 41 años que residía en la ciudad de Córdoba en Argentina El hombre vivía solo y trabajaba en una empresa muy importante de aquel país como oficinista Nada del otro mundo Un día Frank se dirigía a su casa No estaba lo suficientemente lejos Así que no tenía problema en irse caminando por las concurridas calles de la ciudad Y de paso Respiraba un poco de aire puro Sin embargo notó que había una manifestación en medio de la calle Vayas a saber por qué A él no le interesaba Lo que sí le molestaba Era que dado aquel evento tenía que buscar un sitio alterno por donde pasar Y de hecho lo había Era una calle por donde todas las demás personas como él Se dirigían para escapar de la protesta Y continuar su camino Así que Frank no se lo pensó dos veces y tomó la misma decisión que los demás Una vez allí Aquel hombre notó a un grupo de cuatro personas que vestían un conjunto informal De una camiseta y un pantalón color negro Y tenían volantes en las manos Parecían estar uniformados Así que de seguro se trataba de esas típicas personas que suelen promocionar una marca en las calles O al menos eso era lo que se veía a simple vista Lo extraño Es que por alguna razón no abordaban a nadie para el fin que Frank intuía Por el contrario Ignoraban a todo aquel que pasaba cerca Y aunque Frank confiado hizo lo mismo que los demás Sí fue abordado Entre el grupo tomó la vocería una linda y despampanante chica con ojos claros tan hermosos Que parecían recitar una poesía con la mirada Aquella joven le dio un volante a López que ni siquiera se molestó en revisar Pues estaba hipnotizado con su belleza Y sin parpadear la mujer le dijo lo siguiente Buenas tardes caballero Le queremos proponer una oferta de otro mundo que no podrá resistirse Usted solamente nos debe responder una pregunta de suma importancia que la haremos en algún momento Luego de esto Frank sin haber prestado mucha atención y moviendo la cabeza de arriba abajo Dio su aprobación a la propuesta de aquella joven Y continuó su camino a casa Fascinado de aquel encuentro inesperado Que prácticamente lo enamoró a primera vista Aunque en el fondo estaba resignado de que aquello solo fue algo pasajero Y que jamás la volvería a ver Pero eso estaba muy lejos de ser cierto Al día siguiente tocaron a su puerta Al abrir Frank se sintió algo sorprendido Eran los impulsadores que se había encontrado aquel día Y de nuevo comandados por la mujer hermosa Le dijeron lo siguiente Buenas tardes señor Frank ¿Nos recuerda? Venimos a hacerle una pregunta Adelante Contestó el hombre A lo que la joven con un tono de voz más grueso le preguntó lo siguiente ¿Eres un maldito? Hijo de perra Confundido Frank pidió que le repitieran la pregunta Y fue la misma Que si eres un maldito Bastardo ignorante Esto dejó muy ofendido a López Que al no aguantar dicha insolencia Cerró la puerta de Tajo Mientras les gritaba que se largaran de su casa Y minutos después de sentarse en el sofá y caer en cuenta de la situación Habían preguntas intrigantes que quedaron en el aire ¿Quiénes son? ¿Por qué me preguntaron tal cosa? ¿Cómo sabían mi nombre? Y mi lugar de residencia Eran las preguntas que consternaban al hombre Que para terminar de rematar Se dio cuenta de que aquel volante Era una simple tarjeta vacía Después de aquel evento tan extraño Frank se deshizo del volante Y continuó su día tratando de olvidar lo que sucedió Pero a la misma hora del día siguiente Ocurrió de nuevo Al abrir la puerta Eran los mismos sujetos Y sin dejarlos hablar Volvió a cerrarla Advirtiéndoles que si lo buscaban nuevamente Llamaría a la policía Y al parecer esto los hizo marcharse Frank Empezó a sospechar de que trataban de jugarle alguna broma Pero aún así No iba a permitir que volvieran a perturbar su tranquilidad Tres días después Parecía que todo había vuelto a la normalidad Ya que aquellos impulsadores molestos No habían regresado Sin embargo A la misma hora de hace unos días Volvieron a tocar Frank se asomó por el ojo espía de su puerta Eran ellos de nuevo Así que no lo pensó dos veces para llamar al 101 El equivalente al 911 Para alertar a la policía Posteriormente Los agentes se presentaron a la morada Cuando ya aquellos muchachos se habían ido Aún así López aprovechó para contarle a la policía De forma detallada su caso Y uno de los agentes le sugirió Que si volvía a darse el caso No dudaran llamar Al día siguiente y a la misma hora Respondiendo a lo que se esperaba Tocaron a su puerta Señor Frank Señor Frank Ábranos por favor Tenemos una pregunta Frank llamó a la policía urgentemente Y un agente le contestó De inmediato iremos a su domicilio Pero le puedo hacer una pregunta de rutina El hombre le pidió a la gente que se apresurara A lo que este le preguntó ¿Eres un maldito? Escoria asquerosa Frank sumamente asustado y consternado Colgó el teléfono Fue entonces cuando dejaron de tocar Pero eso no le quitó el miedo en todo el día Aquel sujeto empezó a comportarse extraño en el trabajo Y esto era evidente Ya ni siquiera la policía podía confiar Lo peor era que esto ya no sucedía una vez Sino dos, tres y hasta cuatro veces al día Más de una semana después del primer encuentro con los impulsadores Frank decidió contarle a un amigo del trabajo Quien le aconsejó conseguir un arma Con el propósito de por lo menos asustarlo Si volvían a acosarlo Y así lo hizo Pues no tenía donde más irse Y tampoco le iba a dar el gusto a aquellas personas De abandonar su casa Al día siguiente Frank estaba armado con una escopeta Nervioso por el hecho de que nunca había tenido Ni mucho menos había usado una en su vida Hasta que llegó la hora Señor Frank Le queremos hacer una pregunta Frank Ábrenos No queremos seguir esperándote Se agota nuestra paciencia idiota Y por primera vez después de mucho tiempo Aquel hombre lo hizo Exclamando de forma osada lo siguiente Le responderé su estúpida pregunta Luego de que le vuele los sesos a alguno de ustedes ¿Aceptan el trato? A lo que la hermosa mujer le respondió Hecho Ya ni se sabía que pretendían Pero en un segundo los jóvenes entraron a la casa de López Hasta arrinconarlo en una de las esquinas de la sala Eventualmente El miedo impulsó al hombre a hablar del gatillo Volándole la cabeza a una de las chicas del grupo Y lo más impactante de todo Es que mientras aún les escurría la sangre de su compañera Los jóvenes sin cambiar el mismo gesto de siempre en sus rostros Dijeron lo siguiente Perfecto Ahora cumple con tu parte del trato ¿Eres un maldito? Frank sudando del terror salió corriendo de su casa en medio de la noche Hasta que en una calle lo volvieron a arrinconar Respóndenos Frank ¿Eres un maldito? Hasta que respondió Sí Lo soy Por su culpa lo soy Soy un maldito ¿Eso era lo que quería? Luego de ello La hermosa mujer psicópata le pidió que revisara su volante Que curiosamente aún después de deshacerse de él Tenía de vuelta en uno de los bolsillos Y al revisarlo Ya no estaba en blanco Sino que tenía escrito lo siguiente Fue entonces cuando levantó la mirada Y observó a la ciudad entera envuelta en llamas Con gritos de agonía Y lo curioso es que se encontraba parado En la misma calle que utilizó como ruta alterna aquel día Que se topó con los manifestantes Entonces De entre el grupo apareció la misma chica La que le había disparado Con menos del 40% de su cabeza Aún unida al cuello Y con la mitad de su boca colgando de su cuerpo Que le dijo lo siguiente Bienvenido al infierno El lugar donde serás eterno junto a tu sufrimiento Antes de dar por concluido este video Te daré algunos datos que te ayudarán a entender lo que sucedió En aquella calle de Córdoba Ya habían antecedentes de desapariciones extrañas de personas Que la habían transitado Y que hasta el día de hoy No dejaron rastro Y estas fueron las siguientes Delfina Gutiérrez Para las personas desapercibidas Para luego arrastrarlas al infierno Bien Es aquí que dejo La conclusión en tus manos Si te gustó el video No olvides suscribirte a Blacksters Para más contenido como este Y recuerda No todo es psicosis Cuídate ¡Suscríbete a Killer Luol 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 Gracias.